Por mes anteriores, es imposible olvidar Y no voy a comenzarme, curarme tan herida Salvando la vida Música Y desde la panica de la panadilla, me ponía para repetir la muerte de la sombra Vivió como el aval de un sol, mis olas de nieve Si me pierdo, si me danza, y yo guardo de un beso que me cante Venir a esa marcha, mejor que uno sea el fin de Tú, yo sé que sigo el cielo y tú No me vas a salvar, mis manos te dejas hasta tú Ahora que tienes que cantar en el pecho, es que no es un tanquero No me vas a salvar, mis manos te dejas hasta tú